Como bien lo señalaba el señor Gobernador, el próximo viernes y sábado 6 y 7 de octubre se va a desarrollar en el Salón Rojo de la Rural en Buenos Aires. Se va a presentar La Rioja al país y al mundo a través de esta expo empresaria La Rioja 2017. Es un evento donde van a haber estanes con empresas, 22 empresas van a estar allí presentes poniendo sus productos, procurando hacer negocios con empresarios del ámbito nacional. Va a haber una sala de conferencia donde se van a dictar 3 conferencias. Va a haber también un almuerzo muy importante donde van a asistir más de 150 personalidades del mundo empresarial, comunicacional, también de gubernamental. Como bien se señaló, están invitadas autoridades nacionales de todos los niveles, muchos empresarios, embajadores del Asia Pacífico, también de Finlandia, empresarios de los distintos rubros, con el objeto de que puedan observar y nosotros mostrar, por supuesto, todos los potenciales que tiene la provincia con un objetivo claro, como le señalara el Gobernador. Nosotros necesitamos modificar nuestra matriz económica como provincia, vista como una economía, como un sistema económico. Debemos dar mayor cabida al sector privado, mostrando oportunidades y desde ya, como le señalaba, todo el potencial. Se necesita generar empleo para que, con el transcurrir del tiempo, la inclusión anual que existe a la población económicamente activa tenga alternativas de trabajo, de progreso, de desarrollo. y no solamente estar pensando en el sector público, que ya está bastante, digamos, con cantidad de empleados significativa. La visión que se tiene del desarrollo para nuestra provincia se basa fundamentalmente en cuatro pilares. Una de ellas es la industrialización del agro y de la ganadería. Otro es el turismo, hay que agregarle valor a esa producción primaria. El turismo, agregando, poniendo en valor todos los circuitos que tiene la provincia, que son diversos, y facilitando la construcción de infraestructura hotelera, de servicios, la generación de energía limpia en todas sus gamas, propiciando también la erradicación de empresas de servicios y mantenimiento, y que se genere una suerte de polo tecnológico. Y también el corredor bioceánico, que es estratégico, que podamos vincular los dos océanos y que el paso hacia el Pacífico sea por nuestro paso de picas negras. Del otro lado, del Océano Pacífico, digamos, hay puertos de agua profunda donde pueden anclar buques de los más grandes escalados. Eso hace que los costos se abaraten muchísimo para transportar las producciones hacia China, que es un mercado enorme. Eso es, en apretada síntesis, lo que se va a mostrar. ¿Tiene, digamos, algún tipo de políticas del gobierno de la provincia como para atentar a las empresas, digamos, a venir a invertir dentro de los...